Esa es la boleta que llevo hoy, y bueno, lo que nos llama la atención es que nosotros hace un año estábamos pagando alrededor de 7.500 pesos, y bueno, esto viene a la, vine a la compañía de RAND y al Consejo Deliberante, pero la verdad que para nosotros es preocupante en todo sentido porque es como que nos están pegando de todos lados, ya a mí en el 2016, a fines de 2016 me pasaron de monotributo, que yo pagaba más o menos entre 6.000, 6.500 pesos monotributo a responsable en cripto, hoy estoy pagando alrededor de 20.000 pesos, porque es contador, y un montón de cosas. Bueno, y en febrero de este año, del 2018, me aumentaron el alquiler de 17.000 a 22.000 pesos, bueno, el Consejo Deliberante está pidiendo que nosotros cerremos a las 11 de la noche, somos 4 chicos que están laburando conmigo, y si cierro a las 11 tengo que echar a 2. ¿Y por qué lo cierro a las 11? Por el tema, yo tengo una doble habitación que, digamos, en vez de esta ordenanza, yo a las, tengo el negocio dividido en 2, tengo una parte de almacén, en ese lugar, yo cuando llegan las 11 de la noche, cierro esa parte de lo que es venta de alcohol y sigo trabajando como agrante. Y bueno, nosotros hace, la verdad el negocio, a fines, en el 2019 cumple 40 años, es un kiosco histórico de Esquel, siento que nos están obligando a cerrar las puertas. La verdad que, nada, nosotros venimos laburando, no cerramos, hace 10 años, ningún día, trabajamos el primero de mayo, 25 de diciembre, el primero de enero, todos los días, laburamos de lunes a lunes. Y bueno, es para nosotros desesperante, igual los chicos también, los que laburan conmigo están todos preocupados, así que estamos, estamos ahí. Son 40 años, bueno, familiar, es un emprendimiento familiar, están todos trabajando. ¿Recordás en otro momento una situación parecida? No, tan preocupante como ahora no, la verdad que no. Así que, y yo creo que soy el reflejo de varios comercios, que a raíz de esto, bueno, cerró Beluno, cerró el bodegón, creo que Guadalupe de la Cruz también cierra, un montón de comercios están cerrando, y porque la gente no tiene plata, no gasta, o sea, el poder adquisitivo es mucho menor, el ingreso para el comercio, las cajas son mucho más chicas, y encima nos aprietan, digamos, de todos lados, es como que es insostenible. Claro, no sentís que nadie promocione, digamos, la actividad sostenga, por lo menos, aporte a mantenerla. No, no, digamos, cada vez tenés como más presión, digamos, positiva de todos lados, y realmente es como desesperante, realmente, ¿viste? No sé, así que no sé qué vamos a hacer, vine con Randy a acompañarlo para ver qué solucione de todo esto, así que, nada, nosotros somos de laburar, somos gente laburante, nada más. ¿El rubro, que ustedes tienen muchos rubros específicamente, tiene conocimiento de que los otros están pasando por esta situación? Sí, sí, la mayoría estamos pasando lo mismo, yo hablo todos los días con proveedores, Arcor, Sancor, y un montón de cosas, y bueno, están cerrando más los barrios, los bolichitos están cerrando todo, porque no dan abasto, y nosotros, digamos, la presión que nosotros generamos, damos servicio, que estamos hasta cualquier hora, vienen los turistas a la una de la mañana, nosotros les estamos explicando dónde están los hoteles, dónde pueden ir a pasear, nosotros damos un servicio, digamos, es como que, no es nada, no sé, estamos... Estás como agotado, ¿no? Sí, digamos, porque te cansa, porque es como que te obligan a cerrar, digamos, un comercio viejo, histórico, digamos, y es como que te cansa, uno ya no sabés qué hacer. Ahora yo entiendo que la ordenanza es para los almacenes hasta las 11, que en lo que es Osco podría funcionar toda la madrugada. Sí, 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 por eso, yo tengo la doble hibritación, y que no me la quieran renovar en este momento, estoy en la provisoria, pero hace 9 años que yo vengo trabajando con la doble hibritación, no tengo ningún acta de infracción, digamos, no tengo nada, así que, no sé, bien. Bueno, esto lo recibiste hoy igual, pero lo han planteado desde la Cámara de Comercio, no sé si estás en la Cámara de Comercio, desde espacios organizados... No, esto, en realidad también, esto lo pasamos hace 9 años, cuando salió la ordenanza, y la Cámara de Comercio la verdad que nunca se acercó a nosotros, cuando salió esta ordenanza, hace 9 o 10 años que no salió, que yo tengo la doble hibritación, que me la fueron renovando durante todos estos años, digamos, no es que la saqué ahora, digamos, como es, vengo de locura no hace un tiempo, la verdad que nadie vino de la Cámara que me fue a preguntar, y creo que ahora no entramos en la CENIS, que ojo, en Esquel somos alrededor de 400, así que creo que somos bastante importantes, y no, la verdad que nadie vino a preguntar si alguna vez necesitamos, y en este caso tampoco, en ningún momento vinieron a preguntar si nosotros necesitamos algo.